¡Listo! Si están en carrera mala para Minerson, el caballo brincó mal y quedó en el último puesto de inmediato a la delantera. En los primeros 150 metros de Monster 7 a la punta. En el segundo, Balvin Lázaro, un cuerpo espectacular. En el tercero, Minerson se recupera y pasa al cuarto, contenido. El quinto es para Caño Padrino y se quedó negro un montón en el último puesto. Entrando en la primera curva, la altura de los 1.400 de carrera. Es el clásico José Rafael Pocaterra, temporada oficial 2014 con la pelea por el primer puesto. Dominando la carrera de Monster 7, un cuerpo al frente en el segundo lugar. Espectacular, Blago, mientras que ya presiona Minerson y pasa el segundo de viaje. Se está recuperando bastante el caballo Minerson y va en contra del puntero de Monster 7. 24-3, el parcial de apertura recta de los establos, terreno de los mil metros de Monster 7. Dominando el clásico José Rafael Pocaterra a medio cuerpo. Minerson en el segundo, a uno de este en el tercero. Espectacular, Blago, a uno en el cuarto. Está corriendo Balvin Lázaro, después en el quinto negro montón. Y se quedó Caño Padrino en el último puesto. 51-2, los 800 metros. La lucha se sigue centrando entre Minerson y de Monster 7. Pasan los 700, van a los 600. Finales en el clásico José Rafael Pocaterra levanta el jinete de Monster 7. Pasó por fuera Minerson a la delantera, pero Balvin Lázaro desde el cuarto viene corriendo mucho por la parte exterior. Y va en contra del puntero. También se trata de acercar espectáculos, Blago, los mil doscientos en uno, diecisiete uno. Cuando vienen ya a la entrada de la recta final, Minerson se defiende de la punta. Sin embargo, Balvin Lázaro trata de venir a la pelea por el lado exterior de la pista de Monster 7 adentro. En la recta final del clásico José Rafael Pocaterra de Monster 7 vuelve a la pelea. Y el caballo Minerson no se entrega. Balvin Lázaro se quedó en la atropellada en el tercero. 125 para el final de Monster 7 dominando la carrera. Minerson insistiendo por la parte exterior, pero el uno se despega con un cuerpo y les gana el clásico de Monster 7. Número uno en el segundo, Minerson. Tercero espectáculo, Blago. Cuarto, Balvin Lázaro. Quinto lugar para Negro Montón. Y cierra el grupo fuera de carrera. Caño Padrino número dos. Quinto lugar para Negro Montón. Gracias por ver el video.